De aquí, ese va a ser el hilo conductor de este programa. Y de ahí en adelante, pues ya nos iremos con los temas que ustedes quieran. Y bueno, pues llévense sus cuatro kits de aseo dental. Y quiero decirles que les tenemos una sorpresa, tota, tota, tota para este programa. Va a estar una muy gran amiga, pero también una gran actriz, gran conductora, y ella es Gaby Rufo. Ay, amiga, por favor, bienvenida a este programa. Gracias, gracias. Ella va a estar con nosotros los viernes para darnos de todo, de todo, información de todo, para que usted se la pase padre el fin de semana. Claro, ya tenemos ya una guía ahí para poder ir a pasear, tanto los solteros, los emparejados o las familias completas, ¿no? Digo, porque hay de todo en este DF, tenemos de todo. De todo, de todo, sí. Y museos, ¿cuántos museos hay, mi Gaby, va? Muchísimos, muchísimos. Y además vas a hablarnos de también temas de interés que son espectáculos, cultura, este, nutrición también, tema tips de belleza. Sobre todo esos, ¿no? Los tips de belleza ya sabes que se me dan. Eso, sí, reina, estás guapísima, la verdad, y eso nadie lo puede negar. Es un, la verdad, es un gran honor para nosotros aquí tener aquí. Perdón, pero trae una tos impresionante, tos de perro, dirían en mi pueblo. Pues seguramente son los cambios de clima, ¿no? Es lo que están diciendo también, ¿no? Que las gripas de verano, que son latosísimas, y es que sí tenemos unos cambios, ahorita yo no sé si ustedes lo padecen, pero, híjole, en la mañana, nublado, de repente en la tarde es sol, en la tarde te llueve horrible. Y te da calor, ¿a ti no te da calor de repente? Pues de repente sí, bueno, pero eso ya son otras cosas. No, 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 fíjate que sí, yo siento que cambia mucho el clima, bueno, la ciudad, en esta ciudad sí cambia muchísimo el clima. Está tremenda. Pero te ves perfecta, te ves fresca con todo y tu toque. Como lechuga, sí, pero cuando empiezo a toser, bueno, parezco lindo pulgoso, pero bueno, no importa, no importa. Oye, mi Gaby, pues qué padre, porque sí va a ser esa parte que las radioescuchas van a disfrutar muchísimo. Yo espero que sí, que se la pasen muy bien, yo creo que el viernes es un día padrísimo, como para ya desafanarte. Temas que nos relajen, mi Gaby. Exacto. Que nos traigas temas así, padres, que nos relajen. No sé, como el de, pues, no sé, parejas, algo de parejas. No, de todo, de todo tendremos. Imagínate, a mí me encantan, por ejemplo, que yo, digo, tendríamos que llamar a lo mejor a un especialista, o yo le llamo y traigo los tips. Pero también, por ejemplo, que el viernes que dicen, ya ves, que el viernes toca. Entonces, igual a lo mejor hay unos tips de cómo enamorar bien a tu pareja, de tener algo bonito, de tener algún detalle. Luego se va haciendo toda la monotonía. Entonces, a lo mejor darle un tip a las mujeres o a los hombres con respecto de cómo salir de esa monotonía y pasártela súper bien y disfrutar realmente de tu pareja. Eso también, se los prometo que se los voy a traer. Ay, sí, Gaby, sí lo necesitamos. De verdad, hay más en esta ciudad que vivimos activas todo el día, con problemas, con situaciones difíciles como las que nos va a estar resolviendo. Bueno, nos va a estar dando tips y dando sugerencias la licenciada Erika García, que también va a tener su parte importante aquí en el programa. Porque, a ver, cuéntanos, Eriquita, ¿qué tipo de situaciones vas a tocar? Pues, ahorita ya nos pidieron por ahí temas de violencia, violencia familiar. Claro, hablaremos de violencia familiar. Hablaremos también de divorcio, pensión alimenticia. Hablaremos de reconocimiento de paternidad. Hablemos de una parte de delitos, cuestiones laborales también. Hablemos de toda esta parte de la práctica, como tú bien lo decías, Vivero, es la cuestión de la parte procesal. Es una receta de cocina en donde nos dan todos los ingredientes. Y bueno, ese es el que nos dicen cuáles son todos nuestros derechos como mujeres. Pero bueno, no nada más es nombrar estos derechos, sino también la forma de ejercerlos, cómo ejercerlos. Y eso responde a varias preguntas. Ante quién tengo que ir, qué documentos necesito, cómo tengo que hacer ese procedimiento. Es que eso es ciertísimo, ¿no? O sea, te dicen, no, es que tienes que hacer esto. Tú dices, bueno, ¿con quién lo hablo primero? ¿Con quién lo digo? ¿Alguien que me oriente realmente cuál es el primer paso? Claro, es facilísimo decir, haz esto, pero todos los trámites que conlleva y todo el proceso, ¿no? Y qué se necesita y los tiempos. Qué bueno, Ariquita, que de verdad vas a estar aquí con nosotros. Y Gaby, pues tenemos un churro de llamadas. Churrísimo. Sí, yo creo que vamos leyéndola también. Ok, ahí te va, mira. Mireia Peña de Estacalco, ella dice, felicidades por el programa que nos recomienda de actividades para los hijos. Ya no sé qué hacer con ellos. Ay, bueno, yo creo que con los chavitos, depende de las edades, ¿no? Pero yo creo que con los chavitos, si el adulto usa mucho su imaginación, que eso es realmente lo que tiene mucho el chavito, yo creo que a los padres se la pasarían mucho más tranquilos. Pero resulta que a veces no nos bajamos al mundo de ellos. Yo creo, Mireia, que si usas tantito la imaginación, no sé, un cuento, una pintura, ponerlos realmente a que utilicen ellos sus sentidos, yo creo que los vas a tener súper entretenidos y te la vas a pasar súper bien. Tú también. Oigan, quiero decirles que también de regalo tenemos cinco charolas de pasteles de la Pastelería La Vasca, que está aquí en Polanco y que son deliciosos. Por favor, sigan llamando, díganos qué temas, esto nos está enriqueciendo. Y sí les agradecemos, por lo menos ya tenemos unas semanitas de temas importantes. Por eso, llámenos, llévenos, llévese sus patetitos de La Vasca. Qué rico, ahorita estábamos checando, ¿verdad? Qué más, Martín, mira, René Hernández, ¿podrían hablar sobre el manejo de las tarjetas de crédito? Yo creo que eso es súper importante. Porque, obviamente, como no ves el dinero físicamente, ahí vas y se te antoja y ves la tele, dices, híjole, esa tele es zapadísima, mejor me la compro. Tienes la tarjeta de crédito y no sientas el dinero, sales, la compras, ¿no? Luego sales y el vestido, ¿no? No hay cultura, no hay cultura del crédito. Claro, cuando te llega la cuenta a finales o mediados de mes, dices, ¿qué fue lo que hice? O sea, me gasté más de lo que tengo. Entonces, yo creo que sí sería súper importante. Más aparte, también, estaba escuchando. No parecería que les interesarían las afas de casa. No, pero sabes que estaba escuchando también que los intereses, ¿no? O sea, realmente ahorita ya pagar el mínimo de la tarjeta no es un buen plan, porque los intereses te están comiendo. Entonces, realmente enseñar a manejar una tarjeta de crédito y para las afas de casa, bueno, pero es súper importante. Sí, y parecería que no es un tema importante, pero claro que lo vamos a tocar y además tenemos expertos en ese tema. Araceli León dice, felicidades por el programa y ojalá hablen del climaterio y de la depresión. También vamos a tener expertos en este tema. Es un tema importantísimo. O sea, a ver, yo una pregunta en eso. ¿El climaterio es lo mismo que la menopausia? O no, o no. O es diferente. Parece que no es lo mismo, no soy experta, pero claro que vamos a tener aquí para contestar la pregunta de Gaby. Ya empezaron las preguntas, empezaron. La pregunta de Gaby de Araceli. ¿Quién más? Estela Vázquez, me gustaría que tomaran el tema de las actividades que puede hacer una mujer jubilada y cómo socializar. Claro que sí. Y sí vamos a tocar mucho lo que tiene que ver con mujeres jubiladas, edad adulta, porque hay mucha información para ellas. Muchas, muchas. Son ahora mujeres muy activas. ¿Qué más de mi Gaby? Me encanta. Jesús Valencia. Ojalá hablen de la depresión y fibromagia. Yo tengo esta enfermedad y necesito asesorías. Bueno, con la fibromagia está... O sea, dicen que va mucho con el estrés, ¿no? Que también te agarra muy, muy... Pero bueno, ya tendrán también aquí un experto que hable sobre la fibromagia. ¡Mialtia! ¡Eso! ¡Eso! Es un tema que la verdad ya es muy actual, que se requiere de mucha información. Oye, quieren ganar el acelerador. En memoria. Ah, pues, qué bueno. Va a ser mucho el ario. El entrenamiento de Carlos Carrera para acelerar la memoria ya seguramente se lo ganó. Hay mucha gente que necesita acelerar su memoria. Bueno, empezando por mí. María del Pilar Mote, dice, del DF, de la Magdalena Contreras. Felicidades por el programa. Ojalá puedan hablar de violencia intrafamiliar. Conozco a alguien que lo padece. Qué bueno que te intereses y qué bueno que quieras que toquemos este tema. Porque a veces somos testigos y no decimos nada. Pues, muy valiente María. No, aparte de que seas testigo en la familia. Estaba yo escuchando hace poco, que obviamente también tiene mucho que ver con el rollo de que, como vecinos, ya ni siquiera... También. Ya ni caso haces. A lo mejor escuchas que tu vecino en el apartamento de al lado, el niño llora. O escuchas que ahorita indiferencia. Sí, sí. Y, Gaby, yo creo que aquí hay que promover eso. Hay que promover el unirnos, el ver por nuestro vecino. Hay muchísimas llamadas también. Sí, Leta Cortés felicita al programa, pero, Gaby, quiere hablar de cómo poner límites a los jóvenes. Vamos a tocar el tema, por supuesto. De verdad que aquí este es su espacio. Usted llame porque usted va a ser la que va a llevar el tema en este espacio. Ellas son las que van a decir los temas. Porque, pues, si no, ¿para qué estamos aquí? Necesitamos darle la información a ellas. O sea, nosotras hablamos, nosotras hablamos, mi Gaby. Nos quedan pocos minutos. Seguimos aquí con muchas llamadas. Nos quedan dos minutos. Bueno, pues, si quieren, continuamos aquí con las llamadas. Sí, yo ya, yo ya terminé, pero ya les... Ah, acá tengo... Carmen, Carmen, felicidad en el programa. Qué bueno que vayan a... Que le encanta que vayan a... Vamos a hablar de nutrición. Nutrición también, Vero. Felicidades por tu programa. Espero que pronto hablen de la madurez. A pesar de mi edad, no me considero... No me considero... Madura. No me considero madura. Oye, bueno, dime una cosa. ¿Cómo te sientes de arrancar? Ay, encantada, mi Gaby. Bueno, con dos personas como ustedes aquí a mi lado, feliz. Muy contenta de poder transmitir lo que necesitan las mujeres. Información, herramientas para llevar su vida día a día. Para todas estas causas de las mujeres que tienen que ver con temas tan difíciles como puede ser un hijo adicto. O como puede ser un divorcio. O como puede ser una cuestión importante como es el hijo. Claro. ¿Por qué te van a tocar todos esos temas? Y además temas... Menero, manejarlo. Y además temas bonitos también que necesitamos también tener ese espacio rico. El viernes yo me voy a encargar de traerles todo lo mejor. De ponernos de buenas. Exacto. Para arrancar el fin de semana, encantados. Pues nos tenemos que despedir y nada más, gracias por estar con nosotros y recuerden que nosotras hablamos. Nosotras hablamos.